Oye, esto es Redstone Music, ¿cómo sabe? Vamos a darle. El eterno y perfecto, luz antes ve el secreto. Fuego consumidor, shaking el resplandor. No se puede medir, no se puede competir. Mi Dios ve grandioso, todo poderoso. Una pincel que no existe, que solo son historias. Pero mi fe persiste, a ver si a toda la cruz. Todo lo que tengo, todo lo que soy hoy. Todo lo que voy a hacer, se lo debo a ver. Y las trompetas sonarán, todas rodillas doblarán. Toda lengua confesará y las piedras clamarán. Quema la tierra, quema la tierra. Quema la tierra ante la presencia del Señor. Quema la tierra, quema la tierra. Quema la tierra ante la presencia del Señor. Mi Dios es soberano, nadie lo manda. Crepó el universo solo usando sus palabras. Él es alfa y él no meca, autoridad de los sistemas. Por eso cuando habla, se calman las tormentas. Yo no sé por qué no crees, para mí que es evidente. Además, no sé por qué, prefiero ese crujil de dientes. Tienes que estar alerta, tienes que estar pendiente. Analiza bien, que no te engañe la serpiente. A mí me guarda Dios y se sabe cuándo llega. Ropa en cadenas, el vacío llena, se parten los cielos. Ropa en cadenas, el vacío llena, se parten los cielos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!